Miren, ¿eh? Buenísimo Tomámonos, decime si no quisieras tener esto en tu auto Hacelo de nuevo, por favor ¿Vos? ¿Vuelta? Es buenísimo Te da satisfacción ¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Espero que todos anden muy bien, excelente, de 10, un lujo Y espero que se esté escuchando bien y no haya ningún ruido de fondo, nada raro o ningún desperfecto Hoy como dice en el título, algo que queda bárbaro es la suspensión para el capot que está muy bueno Bueno, la primera parte filmé 3 segundos, se cortó porque me quedé sin batería Ya arrancamos todo para atrás, pero vamos a meterle toda la onda posible a este video Y vamos a hacerlo como debe ser Espero que todos anden re bien, yo como nunca Hoy, mirá, mirá la fecha que digo que es Sábado 14, 21 horas Bueno, no se va a ver, pero créanme que es esa hora porque no estaría mintiéndoles Tengo ganas de ponerle la suspensión del capot Que eso está buenísimo, pero el frío que hace acá no lo está para nada Lo que vamos a hacer ahora, o la idea de lo que quiero hacer Es instalar un kit que, viste cuando se levanta el capot con unas varillas de suspensión Creo que se dice así, y si no, corregime Iván por favor en los comentarios Bueno, yo hace rato tengo ganas de colocarlo acá No, no puedo decir colocarlo, van a decir ya la van a colocar Le vamos a colocar las varillas de suspensión Según Iván, que es el fabricante de Acapot justamente Dice que se instala en 10 minutos, vamos a ver ¿Se pondrá en 10 minutos? Ponerme blanco y negro Pero Iván, se llega a poner en 10 minutos esto así tan fácil como vos me lo estás diciendo Y me cagás el video y la voy a tener que remar tirando un poco de letra y hablando un poco al pedo Que no está mal, pero bueno Nada, vamos a mostrarles el kit Bueno, les paso a mostrar lo que trae el kit Trae las dos varillas de suspensión Allá le están mandando varillas, me van a poner en los comentarios En el kit que viene para la Sabeiro Vienen los enganches Que estos son dos, ya pusimos uno Que está en la camioneta Y ahora les voy a mostrar como colocar este La marca amigos es Acapot Justamente los que lo fabrican Voy a dejar las redes por si alguno lo quiere Nosotros justamente en ETCF vamos a también venderlos Para ustedes Hay varios modelos también, pero están muchos en fabricación Y hay los modelos que voy a dejar en la descripción Así que bueno muchachos, vamos a ver si no nos miente Acapot Que lo vamos a poner en 10 minutos Igual no esperes que yo me ponga a hacer un récord Guinness De quien pone una varilla de suspensión en un Acapot más rápido Yo lo voy a hacer con toda tranquilidad Así que muchachos, acompáñenme a todo esto que vamos a estar haciendo ahora Me veo muy blanco ahí Y eso de soy re negro yo Todavía no apareció el Fernet, están todavía las butacas Te comento, la voy a tirar a la mierda Esta me la regaló Pablo en un encuentro Gracias Pablo, me la voy a tomar hoy Que ya recién después de una semana me siento joya Así que vamos a caviar mientras hacemos esto No sé si es lo mejor mostrarlo en el video Pero estoy en mi casa, estoy más solo que loco malo Y me voy a tomar las birras que yo quiera Maldita sea Total, me caigo a dormir acá si caigo en pedo Bueno, tampoco la manija Tampoco voy a ponerme en pedo en mi casa Solo, lo más triste que hay en el mundo Pero nada que ver con la varilla de suspensión Pero ya lo vamos a poner Te va a hacer unas tomitas Vas a ver lo que vamos a hacer Te vamos a hacer, estoy solo Señor, con quien va a hacer Primero voy a lavar esto porque Fija que me muero, caminé una rata Viste como pasa en todos lados No sé si ustedes lavan esto Yo lo voy a lavar, pero Aunque en realidad la sed puede ganar Yo dije que hace frío, claramente Pero la idea es entrar en calor, muchachos Vamos a prender las luces primero Porque estamos a oscuras Yo, fuck you eggs Vamos a arrancar con esta pieza Vamos a empezar a ponerla acá Es como en el otro lado, miren No sé si se llega a ver ahí Ahí ya está puesto Miren, en este lado Por ejemplo, vamos a tener que hacer que este agujero Me hiciera así Falta un poco para que llegue Entonces vamos a sacar esta goma Y vamos a movernos más atrás Porque esto es para que no pase el agua En este caso Yo calculo que el vano motor De todos los vols cuadrados Se ha ido esta también Así, bueno, vienen todas así, calculo No vi otras así que bueno Vamos a sacar esto Que va a costar un huevo En su caso, claramente no creo que esté así de podrido Como está esto, ¿no? Pero bueno Imagínense que es más o menos lo mismo Como ven, acá tiene un encastre Y acá tiene otro Eso lo vamos a movernar acá, miren Acá Y acá Y ahí estamos Y ahora Esto Lo vas a usar Para otra cosa Tenés que hacer un asado Tenés que hacer un asado Tenés que hacer un asado Pero la de izquierda a la derecha Y la de derecha a la izquierda Ahora te mando una foto Para que veas como va instalado Yo cuando lo... Entonces por eso Que no me quedaba bien el capot Y me quedaba una pequeña apertura Así que esto lo instaló El mismo fabricante Así que Iván, me troleaste Ahora esto lo vamos a arreglar Con todo vuelta Porque tengo que hacer un asado Pero mira Así quedaría, ¿ver? Obviamente lo puedo bajar más todavía Pero no lo quiero trabar Porque si no tengo que otra vez abrirlo Hacer la maniobra Hacer la maniobra Hacer la maniobra Hacer la maniobra No me rompiste el cárter Es la opción 1 La opción 2 Estás perdiendo aceite El cárter O estás perdiendo aceite Por algún lado Por la tapa O por algún lado Tercera opción Le re al cargar aceite A la camioneta Igual claramente Cargar aceite no Porque no consume aceite O sea es al pedo Cargarle más Pero lo bueno Que tenemos a Castrol De nuestro lado Así que camioneta Perde lo que vos quieras Que está todo bajo control Así que no desesperemos Igual no crean Que me gusta Que esté perdiendo así La verdad que Me duele en el corazón Ver la camioneta perdiendo Que va a salir Se me colgó el escape Jorgando acá No Menos Menos O una vez más ¿Te volviste? Por favor Si dejá hablar Pero te ves Y levantá el capot Que yo estoy en este video Por eso Y vos me estás contestando Del cargacho Que vos tenés Mirá Vamos mal Es buenísimo Así que muchachos Ustedes ya saben Donde pueden conseguir Este kit Lo pueden conseguir En Acapot Que son los fabricantes Y también los vamos a estar Distribuyendo en N3F Store Y les voy a mostrar Como vienen Como ven Bien Que moto de Con un escape así No podés salir Dale Señor Ya está grande usted Si pero dale Como media hora Está con la motita Acá enfrente Dale Rey Bueno yo también estoy trabajando Así que no me estoy Rascando Bueno vos también Acelerás la charla Así que él está Generando su moto Y está feliz Mirá No me voy a poner Discutir ahora Porque estoy parado Arriba del aceite Y me puedo llegar a caer Y quiero mostrar esto Antes que se pudra todo Este kit Lo vamos a sortear Para ustedes Así que van a tener Que entrar a mi Instagram Que en estos días Voy a estar publicándolo Así pueden tener Uno ustedes también Si a ustedes les gustó El kit Claramente La idea claramente Es si me dan uno a mí Uno es para ustedes también Así que Nada muchachos Espero que este kit Les haya gustado Como se pone Me encantó O sea no es que me estoy poniendo La casaca de esto La verdad que es algo Que quería hacer un montón Y que me lo simplifique así Es una locura Y otro dato Otro dato perturbador de esto Es que el muchacho Que lo fabrica Ya registró la marca Todo así que no te quieras Robar la idea Aunque la idea ya estaba Pero lo desarrollaron En 2.0 Y queda bárbaro Lo más loco de todo Muchachos Es que esta marca Está saliendo Hace poquito Está arrancando Y está La verdad que está yendo Bastante bien Porque es algo que muchos queríamos Y lo más loco de todo ¿Sabes lo que me está pasando Con la Saveiro? Cosas muy lindas Me están pasando Con la Saveiro El kit este La cara del modelo Gol cuadrado Y Saveiro Así de este tipo Va a ser mi cambio En esta muchachos Así que Somos la cara De una marca Con un modelo Y es una locura Que haya pasado Estoy más contento Por eso Que por poner esto Así que imagínense Como estoy Y eso verás A ustedes Así que muchachos Si les gustó esto Déjenme en los comentarios Déjenme Que hablaría De la Saveiro Y por qué también Que opción dirían ustedes Que es la pérdida De aceite O lo que pasó Así que Nos vemos En un próximo video Gracias por ver Les mando un abrazo Suscribite en mi canal Dale like Hacés todo lo que vos ya sabés Pero seguidme Nischaram Que es lo más importante Nos vemos En el próximo ¡Suscríbete en mi canal! ¡Suscríbete en mi canal! ¡Uh!